Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos acerca de la hiperfagia. Es un término que se utiliza cuando la persona experimenta hambre a todas horas. ¿Sí? No tiene satisfacción una vez que ya ingirió comida, quiere continuar igual, no está satisfecho. Quiere comer a todas horas. Esa es hiperfagia. Claro. Quizás no sea la primera vez que se ha escuchado este término de hiperfagia. Tal vez tampoco sea la primera vez que se ha experimentado esta sensación, esta necesidad de comer en todo momento. Así la persona, pues, come, y no poco, ¿no? Y así el estímulo, aún comiendo bastante, no desaparece. Bien, hay que saber antes que nada que no somos los únicos, ni que su explicación no pueda entenderse. Sabemos que obedece a diferentes causas. Puede ir desde una enfermedad hormonal, un padecimiento o desajuste hormonal, hasta causas emocionales, causas psicológicas, entonces multifactorial. Entonces, la hiperfagia consiste en un aumento exagerado del apetito por parte de la persona afectada. Hace que consuma una enorme cantidad de alimentos, más de lo que necesita, por supuesto. Las personas que sufren ese trastorno alimentario, es un trastorno alimentario, ¿verdad? Ingieren enormes platos de alimentos, hasta uno se sorprende. O uno mismo, si es el que está consumiendo alimentos, pide que haya una enorme cantidad de comida en el plato. Incluso, fíjense, después de haber estado una comida, digamos, normal, al instante, al momento, uno ya tiene otra vez hambre. O sea que sucede de forma continuada. No es un proceso puntual, ¿no? Sino es un proceso mantenido en el tiempo, de manera repetida. Hambre y más hambre, ¿no? Además, de que estamos comiendo mucho, nuestras comidas se prolongan mucho en el tiempo, o sea, hacemos mucha sobremesa. Como esperando más, ¿no? Sí, nos lo tomamos con muchísima calma, exagerada, como que tenemos un disfrute, que desde luego raya en la normalidad, ¿no? Porque ya comimos, hay que levantarse de la mesa, ¿no? Pero no. La persona no ha finalizadas las comidas, digamos, en un tiempo moderado, sino que ahí se queda. La ingestión de comida se suele realizar con poca masticación. O sea, la persona con este padecimiento no mastica bien sus alimentos. Digamos, traga, ¿no? O sea, se los pasa a como puede, ¿no? De manera rápida. Y también sin una clara preferencia de alimentos con alguna composición concreta, ¿no? Comen casi sin saborear. O sin saborear muchos de ellos, muchos de nosotros. Comemos por comer. Esa necesidad que estamos sintiendo de pasar alimentos a través de la boca, directo al estómago. Es esto que estoy narrando, ¿no? Hiperfagia. Entonces no comemos así, de manera pausada, normal, ¿no? Sino muy acelerado, sin masticar. Decimos tragando y tragando. Y las personas con hiperfagia, pues no hay en la manera de controlar este proceso. Entonces, pues están a merced del trastorno, ¿no? Sí, porque no consiguen saciarse. Por más que coman, pues no experimentan saciedad. Entonces tienen que volver a comer y volver a comer. Bueno, esas personas suelen mostrar un nerviosismo excesivo. E incluso vergüenza si, pues está uno mirando. O lo están a uno mirando. Pues da vergüenza porque no se puede controlar este apetito voraz. No se mide la persona. Por eso muchos optan, los que tienen este padecimiento, por aislarse, ¿no? A la hora de la comida prefieren comer solos. Porque además se les suma, se les adiciona un sentimiento de culpa. Una inseguridad, ¿no? Que se nota, que se distingue. Ahora hay que ver, ¿no? Porque la hiperfagia no se considera una enfermedad en sí misma. Más bien es una alteración provocada por otra patología o enfermedad que subyace, ¿no? Esa es la verdadera causante de este deseo compulsivo por la comida. Lo más probable es que la hiperfagia esté originada por algunas enfermedades metabólicas. Puede ser que la persona tenga diabetes o bien hipoglucemia también sucede. O algunas enfermedades que son de origen psicológico-psiquiátrico. Bulimia, ¿no? Depresión. Estrés también. Ansiedad. O pueden ser alteraciones hormonales como el hipertiroidismo. También puede ser. Por eso hay que indagar bien, ¿no? Para ir haciendo la selección de lo que sí y no. Para ir atendiendo únicamente las causas, ¿no? No podemos decir, bueno, que aquí está un tratamiento para que se suprima tu ansia exagerada por comer. No, no sucede de esa manera. No hay una acción terapéutica que ocurre de esa manera, que trabaje así, ¿no? Vamos a ver las causas, ¿no? Ahí ya determinamos cómo va a ser la estrategia para ir escogiendo las acciones terapéuticas. Veamos la comparación del hambre física versus hambre emocional. Bueno, la hambre física está provocada por un proceso interno, ¿no? Es cuando se origina la rotura del equilibrio homeostático. Surge la necesidad de nutrirnos en ese momento y, bueno, la persona come, ¿no? Sin embargo, ahora, lo que es el hambre emocional, pues, no hay una necesidad real de que comamos, de que nos alimentemos. Lo que sucede es que ya nuestras emociones fueron las que ya tomaron el control. Son las que están exigiendo, pero... Claro, si no hay una necesidad real, es entendible que vamos a ganar bastante sobrepeso, ¿no? Sí, así le pasa a las personas que de pronto escuchamos que pesan 100, 200 o más kilos. Porque ingirieron comida de manera desmedida, sí, con esa ansiedad, ¿no? La hiperfagia. Ahora, el hambre física y, digamos, la emocional comparten muchos síntomas. Por ejemplo, ese nudo que se siente en el estómago, ¿no? Esa irritabilidad. Esa falta de concentración. O estar de mal humor. O tener flojera. Pues sí. Hay que distinguir, ¿verdad? Qué tipo de hambre, si es física o es emocional. Para no cometer excesos, porque sí. Las consecuencias de veras son bastante severas, bastante postrantes, ¿sí? La persona con este tipo de desorden, vamos a llamarlo de esta manera, hiperfagia, pues, queda postrado, ¿no? No se puede mover, no se puede levantar. Se ha incluso tomado conocimiento de que ya después no caen ni por la puerta. Y vemos que no es una exageración o que tienen que moverlos con alguna grúa o algo así, ¿no? Bueno, pues es que no se atiende a tiempo, ¿verdad? No se frea, no se desactiva esta situación. Entonces, el hambre emocional, ¿no? El hambre emocional, pues, no muestra síntomas físicos. Solamente se manifiesta por experimentar otras emociones más. Otros desórdenes psicológicos o psiquiátricos. Por ejemplo, la persona puede estar enfadada, puede tener ansiedad, o ese estrés que la empuja a comer, comer y comer. Por eso es importante detectar a tiempo la sensación que nos hace que estemos continuamente en la mesa comiendo a lo bárbaro, ¿no? Hay que detectar la sensación de saciedad para en ese momento frenar, detener. Sí, porque caminar de aquella situación física, ¿no? En que en realidad sí se necesita comer. Es una necesidad real, pues, ahora sí hay que comer. En las emocionales es lo que vamos a atender, ¿no? Es hambre emocional, la hiperfagia, ¿no? Puede haber más causas que también hay que analizar, ¿eh? Porque a veces sucede que la persona, por algún hábito que ha dejado de lado, un hábito correcto que ha olvidado. Por ejemplo, puede ser que bebe poca agua la persona. Porque la sensación de sed puede confundirse a veces en el cerebro con la sensación de hambre. Y es que beber poca agua, pues, sí condiciona nuestra forma de comer. En especial si la hidratación es deficiente. Muchas veces podemos experimentar la sensación de hambre intensa. Y cuando lo que obviamente tenemos es necesidad de agua, o sea, tenemos sed, lo que ocurre que es... Que a veces tenemos sed y lo dejamos para el rato, ¿no? Para después. Hasta que acostumbras al cuerpo a que no tome agua. Entonces ya no se presta atención a esa sensación de falta de agua. Entonces se activa la sensación de hambre. Fíjense, teniendo sed nos da hambre porque cuando tuvimos sed la sensación no fue escuchada, no fue atendida. Entonces viene la siguiente sensación, es sensación de hambre. Pero ya viene con esa necesidad o esa imperiosidad de comer algo dulce. Entonces estamos añadiendo, pues, más calorías a nuestro cuerpo. Más todavía. Es cuando decimos, se me bajó la presión y necesito un refresco rápido. No, pues no es eso. Realmente es que no ha tomado agua y por lo tanto... Esa sensación de sed ya se apagó, ya no obedece, ya no... Se muestra. Se muestra la del hambre. Cuando lo que en realidad tenemos es sed. Y es cuando acudimos a esas bebidas gaseosas que tienen cantidades enormes, ¿no? De azúcar. Y es cuando caemos a ese círculo vicioso, ¿no? De que queremos bajar de peso. Estamos tomando mucha caloría a través del refresco. Y, bueno, pues así empeora la situación, la circunstancia. Fíjense, otra cosa que puede ser es la falta de sueño. Eso hay que atenderlo pronto. Se sabe que los niveles de leptina, pues, están relacionados con la duración de sueño de calidad. Incluso se sabe hoy en día, ¿no? Que la falta de sueño aumenta la resistencia a la insulina. Nos hace prediabéticos y no dormimos bien, ¿eh? Entonces, cuando nos privamos de sueño, hay cambios en nuestro cerebro. ¿Cuáles son los cambios que se estimula, se despierta el deseo por comer alimentos ricos en calorías? O sea, en azúcar, grasa, todo lo que engorda, ¿no? Pero, en realidad, no hay un aumento real de nutrición. Es un hambre gestionada porque no estamos atendiendo el dormir bien y de corrido y descansar a gusto. También puede ser que nuestra alimentación tenga falta de fibra. Sí, porque cuando no hay fibra en el estómago, se vacía más rápidamente. Quiere decir que, si consumimos fibra, vamos a tener, pues, más estable, más a su paso, más a pausa la digestión. Se va a retardar, entonces, que despierta esa necesidad exagerada por estar comiendo, porque todavía tenemos comida. Ahí se va trabajando a su ritmo, a su paso, porque hay fibra que hace falta, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que no vamos a sentir hambrientos rápidamente, ¿no? Sí, porque la fibra soluble forma un material similar al gel. Bueno, en el volar le decimos musílago. Se disuelve en el agua, provoca una absorción más lenta de nutrientes en el torrente sanguíneo, y todo va a su paso, va a su ritmo. Ya no se aceleró, ¿no? Porque a veces lo que estamos consumiendo no lleva fibra. Pues se va de tirabuzón, ¿no? Y luego, pues, ¿qué? Que ahora está vacío de nuevo. Pero bueno, se están absorbiendo puras calorías, puras grasas, y entonces la persona se va de largo con el sobrepeso, ¿no? Que es lo que queremos evitar. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando entonces de cómo atender la hiperfagia, ese apetito exagerado, ¿no? Sí, porque la persona no llena, no siente satisfacción, sino al contrario, siempre hambre constante. Ya dimos las razones, algunas de ellas. Necesitamos plantas que sean nutritivas, claro, pero que también, pues, tengan componentes activos que nos permitan, pues, que llegue la llenura, ¿no? Que la persona esté comiendo a cada rato, que lo que sienta satisfacción, pero que a la vez, esa planta que asignemos, pues, sea termogénica, ¿no? Que convierta la grasa directamente en energía. Aparte, la persona se siente con flojera, se siente cansada, irritable, sin de mal humor, porque siente que tiene la pila baja, dice la persona. Y a pesar de que está come y come, ¿no? Va contra lógica, ¿no? Estás consumiendo alimentos como que de pronto te sientes con hambre, como que de pronto te sientes débil, no fortalecida. Pues sí, es un desorden que hay que atender, no hay que utilizar plantas que nutran, claro, que sean termogénicas, o sea, que eviten que se almacene la gordura. Y también, pues, que tengan fibra, ¿no? Fibra suficiente. Musílagos, estamos platicando en musílagos. Es lo que le da cuerpo, forma, estructura. Al continuo digestivo, ya cuando va a eliminarse. Pero permite que la absorción se corrija, porque las personas con ese tipo de problema, pues, va tan rápido y de salida lo que comen, que no alcanzan a absorberse bien. Algunos nutrientes, algunas vitaminas, algunos minerales. Solo la grasa, ¿no? Que está haciendo ya estructura, forma. La persona, pues, empieza a ponerse robusta, empieza a engordar. Bueno, una planta que es una planta marina, algas. Muchas de ellas son recomendables. En este caso vamos a recomendar para esta situación, las garneri, algas garneri. Sí, saben que son nutritivas, ¿no? Tienen nutrientes, oligoelementos como el sodio, el calcio, magnesio, para que uno no se debilite, ¿no? Tiene yodo, hierro, zinc, bueno. Tiene una amplia gama de oligoelementos. Porque también tiene vitaminas. Es antioxidante porque tiene vitamina C. Y, bueno, el complejo vitamínico que tiene la planta. Por ejemplo, la vitamina A, la B2, algunos aminoácidos. Sí, parece que muchas personas piensan, las vitaminas y las vitaminas me van a engordar. No, lo que engorda es consumir grasa, gordura. Esto no necesitamos porque el metabolismo tiene que reactivarse, ¿no? Tiene que utilizar apropiadamente lo que está ingiriendo la persona para que se vaya convirtiendo en energía pronto. La persona, entonces, más ágil, ¿no? Ya necesita comer tanto, con poquito ya, se nutre bien. Y no se siente con esa necesidad. Vimos que tiene raíces psicológicas, ya de las veces, ¿no? Mucho nerviosismo, mucho estrés, ansiedad, depresión, todo eso. Bueno, una planta, entonces, ya la estamos citando, ¿no? Algas Garneri. Entonces, remineraliza, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? Mucho peso, la persona empieza a padecer de sus pies, de sus rodillas. Le cuesta trabajo avanzar, ¿no? También tiene vitaminas estimulantes del metabolismo para que se active rápido, ¿verdad? Da la energía y, bueno, los musílagos, ¿no? Que son importantes porque es ideal utilizar musílagos. O sea, se hinchan en el estómago, ¿no? Los musílagos. Entonces, producen una sensación de plenitud gástrica, ¿no? De estar satisfechos. Sin desatender la nutrición. Sí se hinchan, ¿no? Y entonces, van llenando. O sea, no solamente dan la ventaja de que estamos nutriéndonos bien, sin perder la oportunidad de que estemos tomando de la planta vitaminas, minerales, oligoalimentos y demás nutrientes. Entonces, vamos a sentir llenura, ¿no? Que a gusto. Que eso nos disminuye el apetito. Pero, aparte, nos protege la cavidad gástrica, ¿no? Porque no aparezcan las úlceras, ¿no? Que nos protejan las mucosas. Así vamos a tener bastante bien lo que es la obesidad, el colesterol alto. A veces la persona tiene hipertensión, también hay que atender eso. O tiene estreñimiento, también aquí lo corregimos de maravilla, el estreñimiento. Incluso atendemos bien las úlceras, la inflamación del colon, ¿no? Del estómago, la enterocolitis. Sí, ayuda increíble, ¿no? Este vegetal marino, algas garneri. Bueno, que nos platique más, si no tiene comentarios interesantes. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Lo hacemos con mucho gusto, maestro. Gracias por la invitación. Y sí, las algas marinas se han consumido en América cientos de años atrás. En Asia, ni se diga. Actualmente se consumen muchísimo. Y se consumen porque aportan muchos beneficios a nuestro cuerpo. Son una buena fuente de nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y fibra dietética. Y otros componentes beneficiosos para la salud, muchísimos como los ácidos grasos, que son muy utilizados para el cerebro, la concentración, la piel. Bueno, y diversos metabolitos secundarios que presentan actividades muy interesantes como actividad antioxidante para mantenerse joven, mantenerse radiante siempre, antiinflamatoria también muy importante. El cuerpo siempre se está inflamando y siempre tenemos que tener esa capacidad de regenerarlo día a día. Lo hacemos con algas garneri. Propiedades anticancerígenas. Ahorita sabemos que hay muchos agentes mutagénicos con los que estamos en contacto que pueden ser causantes de cáncer. Hay que prevenirlo tomando estos componentes que son anticancerígenos y también tiene componentes antidiabéticos. Entonces, nosotros observamos que con algas garneri vamos a tener muchos beneficios además de la nutrición. Por lo tanto, se pueden considerar una fuente natural de nutrientes y componentes bioactivos que pueden mejorar bastante la salud. Entonces, no podemos dejar pasar la oportunidad de conocer y probar a este excelente aliado de la salud, las algas garneri. Las algas garneri se utilizan cuando una persona presenta un metabolismo muy lento. El cuerpo trabaja, realiza sus funciones, pero muy despacio. Un metabolismo cansado, un metabolismo forzado, muy aletargado. Y la persona se observa de igual manera. Muy cansada, muy lenta, poco activa, apática, no quiere hacer nada. Y físicamente con sobrepeso. Eso es muy común. La digestión pesada, tortuosa, dolores articulares, problemas de la circulación, dolor de cabeza y siempre negativa. Siempre está pensando en cosas negativas. Siempre está pensando en fatalidades. Siempre está muy nerviosa, muy ansiosa. Bueno, utilicemos algas garneri para cambiar ya esa situación. Un excelente recurso para avivar al cuerpo, darle energía, velocidad, fuerza, tono. Permitir que la persona tenga ese deseo de moverse, de actuar, de salir, de iniciar ese ejercicio, esa dieta, esos cambios de hábito. Todas esas ideas y metas que tiene en la cabeza, que sea capaz de ponerlas en marcha. Y no solamente estar pensando. Entonces, vamos a potencializar el metabolismo basal. Es decir, que aumentamos el gasto de energía. Energía que nos va a aportar la misma alga garneri. Y entonces, comenzamos a gastar ese exceso de grasas, mejorando con ello mucho nuestro peso corporal. Empieza uno a reducir talla, a bajar de peso, quitando esa carga extra que traemos 10, 20 kilos de más. Hay gente que carga mucho más. Imagínense estar cargando una mochila de 20, un garrafón de 20 kilos encima todo el día. Y que lo esté cargando al subir las escaleras, al bajar las escaleras, al ir de aquí para allá. Incluso sentado, recostado. Usted está cargando con ese peso de más. Pero lo peor es que toda esa grasa también puede obstaculizar la circulación y provocar problemas muy graves. Entonces, queremos retirar toda esa grasa que se ha ido estancando de las venas, de las arterias, del corazón, del tejido adiposo, de la llantita, de las piernas. Bueno, entonces utilizamos algas garneri. Mejora mucho todo ese metabolismo de las grasas para que no se acumulen. Quizás a usted ya le mencionaron colesterol, triglicéridos elevados, glucosa elevada también, o problemas incluso de ácido úrico. Inmediatamente debemos de tomar algas garneri para mejorar la calidad de la sangre, mejorar la circulación. La persona hipertensa, también esa persona se va a beneficiar muchísimo porque ya no va a tener la necesidad de tanta presión en la sangre, en el torrente sanguíneo, para que pueda circular sin problemas. Y así, la circulación va a llegar también de manera muy fácil al cerebro. Sí, y de esta manera, la persona tiene mejor concentración, mejor capacidad de recordar. La persona que ya no recuerda las cosas, que ya no puede aprender, dice, ya no aprendo nada. Yo creo que es por la edad. No, la edad no tiene que ver. Lo que tiene que ver es esa microcirculación, oxigenación, nutrición del cerebro. Hay que mejorarla para que las habilidades cognitivas también mejoren. Entonces, lo hacemos utilizando algas garneri. ¿Qué otras propiedades tiene? Bueno, es un excelente suplemento, es un excelente alga para el tránsito intestinal. La persona que sufre comúnmente de colitis, de estreñimiento, se inflama después de comer, le cuesta mucho trabajo obrar. Y siempre cuando se pone nerviosa, igual viene ese dolor en la zona abdominal. En ese caso, donde hay colitis, colitis nerviosa, colon irritable, también podemos consumir algas garneri. Hágalo para que usted observe el beneficio de que ese abdomen ya no va a estar inflamado, ya va a poder evacuar sin problemas. Va a haber un tránsito intestinal muy fácil, muy suave. Y de esta manera también va a empezar a nutrirse mejor, a aprovechar mejor los nutrientes. Y aunque no lo crea, tan solo limpiando el intestino, usted se va a sentir más ligero, le va a acomodar mejor su ropa y usted se va a poder, se va a poner a trabajar, a estudiar sin ninguna complicación. Porque ya como lo mencionamos, todo el cuerpo cambia, ya empieza a avivarse, comienza a tener más energía y usted comienza a realizar sus acciones, su trabajo, su estudio, pues con muchísima más facilidad. También se utiliza algas garneri, se utiliza muchísimo en cosmética, tiene ese beneficio. Como depura la piel, depura la sangre, entonces todo el cuerpo comienza a beneficiarse y se observa a una persona, sí, más rejuvenecida, una persona con la piel limpia, con el cabello fuerte, recuerde que aporta minerales, las uñas resistentes, la persona entonces comienza a reflejar salud, que es lo que estamos buscando. Recuerde que una persona que está limpia por dentro, también se ve limpia por fuera, muy saludable y con esa energía, le aseguro que usted va a ser una persona atractiva. Y ya como está usted trabajando, tiene mucha energía y realiza usted sus metas, también va a ser una persona exitosa. Todo esto, fíjese, solamente tomando alga garneri, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas, para que atiendan a su salud prontamente. Bien, cuando usted nos solicita sus fórmulas, si nos ayuda bastante, que nos proporcione un correo electrónico a dónde enviarlas una vez que ya se elaboraron, para que usted también, al llegarle pronto, inicie pronto también su tratamiento. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso de este programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que usted ahí tenga disponibles las fórmulas que necesite, además con la ventaja de que puede reenviar a un amigo, que va a usted que alguien necesita una fórmula, pues usted se la puede enviar, o bien para que usted adquiera su fórmula, para usted, para los suyos, directamente en la tienda en línea, para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar a cualquier parte de la república, sin costo adicional, o sea, el flete no se cobra, su patrocinador no lo cobra, entonces esa es la ventaja, ¿no? Le doy la página para que visite usted, donde están las fórmulas herbolarias que vamos elaborando día a día, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que puede seguir comunicándose a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o también a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Se le recuerda que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet, le doy la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos también hoy a mencionar a nuestros patrocinadores, Centro de Asesoría Herbolaria en Puente de Alvarado, Ciudad de México. Bueno, hoy es México Tenochtitlán, la avenida. Así que lo decimos de esa manera. Avenida México Tenochtitlán antes Puente de Alvarado en el número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a otras calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Teléfonos anotamos. 55-5703-0943 55-5703-0943 Línea de Ayuda Herbolaria Este es teléfono para que si usted necesita asistencia vía telefónica, pues se la brinden apropiadamente, ¿no? Para cuando no podemos salir de casa, bueno, aquí está el número telefónico de Ayuda Herbolaria. 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado. Bien, en Tlanepantla ahora. Centro de Asesoría Herbolaria en Tlanepantla, Estado de México. Calle Zahuatlán, número 224, primer piso Tlanepantla. A media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Borrera. Anotamos el teléfono si necesitamos informes. 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tlanepantla. En Cuautitlán, Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, es Avenida Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano, Estación Cuautitlán. Teléfono, anotamos. 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Bien, procedemos a elaborar nuestra fórmula del día que es para hiperfagia o aumento exagerado del apetito, que es un deseo compulsivo por la comida. Se ingieren enormes platos de alimentos. Las comidas se prolongan mucho en el tiempo. Poca masticación de manera rápida, siendo habitual. La toma de productos grasos o azucarados. No consiguen saciarse por más que coman. Hay nerviosismo excesivo. Incluso tienden a aislarse a la hora de la comida. Es la pena, ¿no? Nudo en la garganta, nudo en el estómago, irritabilidad, falta de concentración, mal humor y flojera. También aparecen esos síntomas. Y ya se reconoce, ¿no? Que lo que se padece es hiperfagia. Vamos a elaborar nuestra fórmula. Anotamos judia, que escribe con HW, judia. Nopal raíz. Espirulina. Nogal de macadamia. Té verde. Algas garneri. Nuevamente. Judia. Nopal raíz. Espirulina. Nogal de macadamia. Té verde. Algas garneri. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se puede tomar como agua de uso. Cápsulas. Anotamos. Agar, agar con tirosina. Serpentaria con triptófano. Rosa mosqueta. Aceite de sábila. Son cápsulas. Agar, agar con tirosina. Serpentaria con triptófano. Rosa mosqueta. Aceite de sábila. De estas cápsulas, una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. El elixir del día, que es para coadyuvar con el sistema inmune, pero también coadyuvar directamente con la fórmula que estamos el día de hoy elaborando. Es el elixir que contiene diente de león, raíz. O sea, raíz de diente de león. La clave es 1824. Clave 1824. Elixir con raíz de diente de león. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día. Primera vez en la mañana a levantarnos un vasito dosificador antes de acostarnos, igual otro dos veces al día. Entonces, se toma diariamente. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría en volar y a las personas que nos llaman ya vía telefónica. Vamos a hacerle sus fórmulas, claro, con gusto. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Con el señor Martín Balboa Hernández, doctor. Bien, adelante, te escucho. Sí, me he hablado con respecto a... Tengo problemas con la próstata. O sea, no tengo cárcel. Ya me hicieron... Tengo como un año que cada cuatro meses voy a hacerme los estudios, ¿verdad? Sí. Nada más que no se me baja la inflamación y de la única manera es con la... Tamsulucina. Pero yo ahora quiero recurrir a usted porque, gracias a Dios y a usted, mi mamá consultó con usted hace como dos años. Sí. Y tenía mala circulación y fíjese que sí se le quitó como un 90%. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Pero bueno, ya es una señora ya de 83 años. Pero bueno, ya pasando lo siguiente, pues le tuvimos ya a usted y dije, no, pues yo ahora voy a recurrir a la medicina natural. Claro, con gusto, te elaboramos tu fórmula. ¿Qué otros síntomas tienes? Ah, tengo también principio de diabetes también, así es. Y cuando me checó el doctor también tenía, no mucho, pero un poquito a la alta presión. No, 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 no mucho, o sea, me dijo, no, no, más, me dijo que es lo que no comiera y... Bueno. Este, pero la próstata sí porque, doctor, casi me levanto como tres veces durante la noche a brinar. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 57 años, doctor. ¿Cuánto pesas? Bien, le voy a ser bien sincero, yo tengo mucho que no me peso, pero yo ando rondando como entre los 80 a 85 kilos de peso. Bueno, ¿y tu estatura? Uno a 70, uno a 68 por ahí. Sí, está bien, con eso hacemos la fórmula. Ok. Con gusto, entonces. Bien, anotamos, utilizamos el té tarahumara. Utilizamos también clavellina amarilla, maracuyá gigante. Utilizamos encina de mar también, vamos anotando encina de mar. Tetepehuan. Utilizamos también líquen islándico, así quedó la fórmula ya, con estas plantas, quedó completo. Utilizamos té tarahumara, clavellina amarilla, maracuyá gigante, encina de mar, tetepehuan. Líquen islándico. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toman como agua de uso. Ahora vamos a hacer la fórmula, pero con cápsulas. Utilizamos cachanes. Utilizamos epilobio. Utilizamos hipericón y ajo con vitamina E. Entonces fue cachanes, epilobio, hipericón, ajo con vitamina E. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, José Alfredo Guerrero. Bueno, adelante, te escucho. La fórmula es para Silvia Amador. Sí, ¿qué edad tiene? 53 años. ¿Su peso? 53 kilos. Sí. ¿Su altura? Pide unos 56. Sí, ¿qué le sucede? Su problema principal es la candidiasis. Candidiasis, sí. Sí, ese es su principal problema. Candidiasis vaginal. Sí, vaginal. Bueno, ¿qué más? Y todo lo que conlleva ese problema. Está muy débil, ha perdido mucho peso y pues se siente muy cansada. Eso es lo que le aqueja principalmente. Bueno. Pues vamos a hacer la fórmula entonces para la candidiasis. Claro. Con gusto, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Vamos a escoger las plantas adecuadas. Bueno. Empezamos. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma vía oral como agua de uso. Hay que aplicar lavados vaginales con un irrigador. Es que ven en la farmacia. Irrigador vaginal. Dos veces al día, en la mañana, levantarse. ¿Verdad? Cuando se toman baños de regadera. Y también en la noche. Dos veces al día. Para estar aplicando baños vaginales. Pero también se toma, se hacen recipientes, claro, separados. Y de esta manera, entonces, estamos combatiendo ya la cándida. Bueno, también estamos fortaleciendo. Estamos evitando que ahora suceda. Y vamos a utilizar los suplementos para apoyar. Cápsulas de ajo. Utilizamos también malungay. Este es con inositol. Malungay con inositol. Utilizamos balina con magnesio. Aztrágalo. Fue así entonces. Cápsulas de ajo. Malungay con inositol. Balina con magnesio. Aztrágalo. Una cápsula de cada uno. Y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiende a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. ¿Con quién hablo? Bien. Platicamos más acerca del padecimiento del día de hoy. ¿Verdad? Hiperfagia. Los síntomas sí hay que recordarlos, ¿no? Porque así es como nos guiamos nosotros en herbolaria. Con síntomas. Hay un hambre repentina, ¿no? Hay una urgencia por comer. Sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde que comimos la vez anterior, sino que lo hacemos luego enseguida. Se come de forma inconsistente, ¿no? Alocada. Hay antojos a veces por alimentos específicos que no son saludables. Son chatarras, ¿no? Decimos. Entonces, seguimos comiendo, incluso cuando se tiene la sensación de saciedad, no se le obedece. Es muy tenue, yo creo. ¿Y luego qué pasa? La persona tiene sentimientos de culpa una vez que termina de comer. Pero podemos atenderlo con plantas. Ya vimos cuál es la estrategia. Y qué plantas son excelentes, ¿no? Sí, porque a veces aparece el apetito, ¿no? Voraz. Decimos nosotros, es una ansiedad por comer. De forma impulsiva, descontrolada. Ese es el síntoma principal. De la interfagia. Es sentimiento de culpa, ¿no? Que acabamos de mencionar. Sí, por comer en exceso. Pena, vergüenza, por eso se aísla. La persona no va a andar, pues, bajando a ver el refrigerador en la madrugada, ¿no? No puede frenar, no puede detenerse. A oscuras, ni la luz prende, porque dirá. Qué pena, ¿no? Pero no lo puede evitar. Y ya tiene mucho peso, sobrepeso, alteraciones digestivas y demás. Hay sobrepeso, claro. Hay obesidad. Porque en eso deriva. Finalmente, ¿no? En eso deriva. Problemas de sobrepeso, incluso la obesidad. Y ya vienen después las enfermedades de diferente tipo. No es que se les desee, ¿no? Pero después vienen las enfermedades especialmente cardiovasculares. O sea, relacionadas con el corazón y también con la circulación. O vienen las enfermedades endocrinas. Por ejemplo, la diabetes. Problemas digestivos también. Bueno, vamos a evitarlos. Vamos a atendernos con un tratamiento adecuado. Y seguramente frenamos todo. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias también a Sinue. Sinue, muchas gracias. Como siempre es un placer, maestro. Me despido con una frase de John Steinberg. La tristeza del alma puede matarte más rápido que una bacteria. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video